Las supersticiones son algo que la humanidad ha tenido muy presente desde el origen de los tiempos, y es que al final todo mundo es más o menos supersticioso, lo que hace que haya distintas creencias respecto a algunas cosas que no se deben hacer si no quieres pasar un infierno en vida. Y es por eso que hoy decidí traer este iceberg creado por LuzJF, por lo que se merece todo el crédito. Ya lo he dicho en diversas ocasiones, pero no soy muy creyente de lo esotérico, pero eso no quita el hecho de que me parezca un tema muy interesante. Así que mejor empezamos, ya que nunca hay que descartar que algunas cosas que hagamos puedan llamar a espíritus que nos hagan la vida imposible. Primer nivel No dejar trastes sucios en la noche Primero que nada, yo creo que los platos sucios se tendrían que lavar después de usarse, más que nada por higiene y para que no aparezcan de esas plagas que te arruinan la vida. Pero como ese no es el tema, resulta que esta es una superstición dicha principalmente por las abuelas para pasarla de generación en generación. Aunque la verdad es la primera vez que la escucho. Y esto es una forma de tratar de explicar aquellos sonidos que escuchamos en nuestras casas que al parecer no tienen explicación. Ya que se dice que dejar trastes sucios en la noche es prácticamente una invitación a los espíritus hambrientos que vagan por el mundo, y se presume que los espíritus tienen hambre, por lo que van a buscar comida como si pudieran alimentarse. En si esto se queda solo con ruidos extraños en la cocina, pero las abuelas también advierten que puede que los espíritus se den cuenta que no pueden alimentarse de la comida, pero si de las almas de los habitantes de la casa. En cualquier caso, lo mejor sería lavar los trastes antes de dormir. Arañas colgadas en el techo Aquí me entran las dudas, ya que tampoco había escuchado una superstición sobre esto, y además encontré varias cosas. Lo primero es soñar con arañas colgadas en el techo, que aquí depende de los sentimientos que tengas hacia estos insectos. Que ya sé que las arañas no son insectos, pero así se quedan. Ya que en el caso de sufrir aracnofobia, lo más probable es que la araña represente un peligro, pero si por el contrario te gustan las arañas, podría representar un amigo. En mi caso debo decir que no soy muy fanático de las arañas y de los insectos en general. Me causa ansiedad ver seres diminutos con muchas patas. Guay. Hasta escalofríos me dieron. Por otra parte, también se dice que si ves a una araña pequeña colgada en el techo, significa que el universo te ha dado la sabiduría superior. Esto ya está muy volado. Si es una araña colgada en la mañana, es que tienes el poder de determinar el resultado de tu vida, que bueno, cualquier decisión que tomamos determina el rumbo de nuestras miserables vidas, pero bueno. Una araña en la tarde te dice que es el momento de dar pasos deliberados en busca de tus sueños, y en la noche indican que hay energía oscura que te rodea. Si ves arañas de forma frecuente, es que eres sensible espiritualmente, que quiere decir que serás capaz de entender tu entorno y detectar las oportunidades alrededor de él. Y por último, en caso de que veas muchas arañas en el mismo día, lo más seguro es que debas buscar a un exterminador ya que muy probablemente tienes una plaga. La verdad es que no, sino que el universo te está diciendo que quizás debas dejar tu vida de hikikomori y debas salir a socializar un poco. Esto me recuerda a la pesadilla de Menzies en Bloodborne. Esas arañas sí que eran peligrosas. Perros aullando de noche Creo que muy pocas veces en mi vida he escuchado a perros aullar, y eso que mi vecino tiene como 50 perros. Pero eso sí, todo el santo día se la pasan ladrando absolutamente todo lo que se mueve y llegan a ser muy molestos. Bueno, pues existe la creencia de que los perros en la noche pueden aullar por distintos motivos, más que nada arraigados a la creencia de que los animales son capaces de percibir fenómenos paranormales que los humanos no podemos. Así que un perro puede aullar en la noche por la presencia de fantasmas, aunque depende de la reacción del perro, y así se puede determinar la intención de los espíritus. Un caso más extremo, es que puede indicar la presencia de la muerte, que viene a llevarse el alma de los fallecidos, o también puede que sean energías de otros planos dimensionales que se manifiestan, y no siempre tienen buenas intenciones, por lo que el perro puede adoptar una posición ofensiva, ladrando y acercándose al ser, o puede que tome una posición defensiva y se aleje en busca de un lugar seguro donde aullar por ayuda. Aunque personalmente soy más de creer en otras razones de por qué los perros aullan. Cosas como manifestar su dolor, para llamar la atención, por territorialidad o por simple comunicación, aunque cada quien sus gustos. Tendría que conseguir un perro para averiguarlo. Aunque yo creo que con mi gatita es suficiente, más que nada cuando te das cuenta de que no mira directamente a tu cara, sino a lo que está detrás de ti. No apuntar con la mano el arco iris. Para que no crean que no tengo conocimiento de supersticiones, debo decir que esta si la conozco. Ya que de niño me decían que no debía señalar al arco iris, ya que si lo hacía me saldría una verruga en la mano. Aunque también hay otras versiones, como que te pueden salir granos, que se te pudra el dedo, o incluso que te salga un forúnculo en el CFRF. Que entiendas sea esto como el ano. Acabo de buscar imágenes de eso y la verdad no es muy agradable. Pues la realidad es otra, ya que si apuntas así a el arco iris no te pasará absolutamente nada. Bueno, esto no es tan cierto, ya que por distraerte señalando al arco iris un autobús podría arrollarte al cruzar la calle, o incluso caer por un barranco y partirte las piernas, pero como tal el arco iris no tiene la culpa de nada. Y si, de niño siempre me dio miedo señalarlo, pero una vez que maduré, me atreví a hacerlo. Existe la creencia de que barrer en la noche atrae la mala suerte, perjudicando la estabilidad económica en la casa, ya que haciendo esto se está barriendo el dinero y la abundancia fuera del hogar, atrayendo así la pobreza. Pero por otra parte, una cosa que no tiene que ver con supersticiones, sino que con temas de salud, es que se recomienda no barrer de noche, ya que al hacerlo estamos levantando polvo y todo lo que contiene, ya sea caspa de las mascotas o incluso ácaros, por lo que los habitantes de la casa, pueden inhalar todo esto mientras duermen. Tijeras cruzadas para espantar brujas. Esta es una creencia que se extiende a lo largo del continente americano, ya que se dice que las tijeras son un poderoso amuleto contra las malas energías, e incluso contra las brujas. Para esto hay personas que colocan unas tijeras en forma de cruz debajo de sus camas, ya que esto significa que están cortando las energías negativas que nos dañan mientras dormimos, ya que desde el punto de vista espiritual, al dormir somos más susceptibles a estas energías, ya sean las envidias, el mal de ojo o cualquier tipo de maldad. Si se colocan en forma de cruz no es ninguna referencia a la religión, sino que así simbolizan dos espadas cruzadas, ya que en la antigüedad las espadas eran las encargadas de luchar contra el mal. Y esto se debe hacer en caso de que hayas tenido pesadillas frecuentes, o que despiertes a la mitad de la noche por creer que alguien te estaba observando. Además, en ciertas regiones se cree que las brujas visitan a los bebés para robarles el alma durante la noche, por lo que también se pueden colocar las tijeras bajo su cama para evitar esto. La forma correcta de colocarlas es a la altura de tu cabeza, con el filo apuntando a los pies, y también se puede colocar un hilo rojo entre las dos cuchillas para volver el amuleto más poderoso. Particularmente la creencia que yo conozco, es que también para evitar que te chupe la bruja, es ponerse los calzones al revés. Aunque también depende que bruja. Siempre que tengo la oportunidad hago este comentario, pero es que siempre es bueno sacar a relucir a las monitas chinas. Por otra parte, en mi familia se cuenta que cuando mi tío nació, una vez una bruja se lo intentó llevar. Así que las tijeras debajo de la cama son una buena protección, ya que en el caso de que no te sirvan de amuleto para las malas energías, siempre puedes usarlas para lavárselas en el ojo a cualquier intruso en tu casa. Segundo nivel. No recojas monedas tiradas en la calle. Aunque esto suena como una buena idea ya que nunca viene mal, aunque sea una monedita para nuestra economía, se creen varias cosas respecto a encontrarse con estos objetos en la calle. Mucha gente considera que es de buena suerte encontrarse con una moneda tirada en la calle, o que se trata de un familiar ya fallecido que te está cuidando, dejando caer esa moneda desde el cielo para que sepas lo que hace por ti. Aún así también se comenta que estas monedas pueden contener malas vibras y energías negativas, al ser dejadas intencionalmente por personas que seguramente quieren ver el mundo arder. También pueden ser de esas trampas que pone algún gracioso de pegar las monedas al piso y solo hagas el ridículo intentando levantar la miserable moneda. No gritar de noche. Yo creo que lo principal es por respeto, para no andar molestando a tus vecinos, aunque algunos sean unos imbéciles que merecen que les arruinen la noche, pero tienes que demostrar que eres mejor que ellos. Pero volvemos a lo mismo, donde al gritar se estaría perturbando la paz y tranquilidad de la noche, por lo que diversos seres sobrenaturales pueden tomar este grito como una llamada o como una provocación, por lo que es muy posible que algún espíritu se lo tome personal y vaya atrás de ti. No cortarse las uñas de noche. Primero que nada, existe una creepypasta que te recomienda no cortarse las uñas después de las 8.33 de la noche. Pues la historia va de una chica que se preparaba para dormir ya que el día siguiente tenía una exposición en la escuela. Ella recordó que su abuela que era muy supersticiosa, una vez le dijo que por ningún motivo se cortara las uñas de las manos ni de los pies después de esa hora, ya que si lo hacía, alguien tocaría a su puerta y le dejaría una caja que no debería ser abierta hasta el amanecer. Y debido a que el reloj de la chica se quedó sin batería, no se dio cuenta de que se cortó las uñas de los pies después de las 8.33. Por lo que todo lo que le dijo su abuela fue cierto. Pasan más cosas, pero bueno, tampoco vengo a hablar de creepypastas en este iceberg, ya que ya he hablado mucho de ellas. Además, existe la superstición de que no debes cortarte las uñas de noche, ya que la noche se asocia con la mala suerte, por lo que al cortar tus uñas, estarías acortando tu vida. Bueno, creo que me despido, ya que siempre me cortó las uñas de noche, así que solo me deben quedar un par de horas de vida. No se sabe de dónde viene esta creencia, pero se comenta que viene de Japón o de Turquía. Y en el caso de Japón, se piensa esto ya que antiguamente se debían cortar las uñas con un cuchillo, y si se hacía de noche, al no haber luz, era muy probable que te cercenaras un dedo, lo que te haría morir de tétanos. Y también cosas como que las uñas quemadas, huelen muy similar a un cuerpo cremado. Pues no lo sé, no es como que vaya por ahí oliendo cuerpos calcinados. No chiflar de noche. Con esto igual hay varias cosas. Y es que silbar se asocia con la llamada de espíritus, que esto no significa que todos los espíritus a los que llame sean malos, pero muy probablemente así sean, principalmente en la noche, ya que después de las doce los espíritus malignos comienzan a vagar por el mundo. Además de que también se piensa que silbar en una casa de noche aleja a las buenas energías y atrae energías negativas. Hay otras creencias, en las que se piensa que en la noche los perros del infierno son liberados, y si escuchan un silbido, irán tras esa persona. De igual manera, en algunos lugares de Latinoamérica, existe la leyenda del pombero, que es una criatura que protege a los animales y plantas de los cazadores y de quienes tal en árboles. Pues no se debe silbar de noche, ya que el pombero se enojará y te va a responder con un silbido escalofriante. Supongo que en este caso no tengo bronca, ya que no tengo ni idea de cómo silbar. Barrer los pies de alguien. Con las escobas hay varias supersticiones, y creo que principalmente esto viene a raíz de ser instrumentos utilizados por las brujas en aquellas épocas oscurantistas. Aquí no sé qué tan cierto sea, pero se dice que el origen de las brujas volando en escobas se debe a que había mujeres en la antigüedad que utilizaban hongos alucinógenos para hacer una crema y untarla en el palo de una escoba para frotarse con él y darse placer, lo que hacía que sintieran como si volaran. Pero bueno, regularmente se cree que barrer los pies de alguien es de mala suerte, aunque al parecer no se logran poner de acuerdo ya que hay varias versiones. Una dice que si barres los pies de alguien, se terminará casando con un anciano decrépito con demencia senil. Que bueno, hay muchas personas a las que posiblemente les barrieron los pies, si no no me explico cómo se volvió de moda tener un sugar daddy. Otras versiones dicen que si te barren los pies, te irá mal en el amor y nunca te casarás, que supongo que a todos nos pasó esto, ya que estaremos solos hasta el fin de los tiempos. Nunca pisar las tumbas. Creo que esta creencia también es muy conocida, y es que se dice que no se deben pisar las tumbas ya que esto perturbaría el equilibrio entre lo vivo y lo que ya no está, lo que causa que aquel espíritu que descansa en ese lugar comience a ir tras de ti. Que para simplificar, el muerto te vendrá a jalar las patas. Supongo que también depende del cementerio donde estés, ya que en donde está mi tía, es un cementerio muy fino, ya que las lápidas están muy bien acomodadas, dejando espacio suficiente para caminar entre ellas. Y hay otros como el lugar donde está mi abuelo paterno, que son de esos típicos cementerios de pueblo fantasma en mitad de un cerro, que serían el escenario perfecto para una película de terror. Ya que ahí todas las tumbas están muy mal acomodadas, casi una encima de otra, y la mayoría ni siquiera son lápidas, sino que solo son montículos de tierra, y ahí sí que es imposible no pisar una tumba. Tercer nivel. Nunca dejes las ventanas abiertas de noche. Como al parecer todas las supersticiones de este iceberg, tienen que ver con espíritus o maldiciones, resulta que se recomienda no dormir con las ventanas abiertas, ya que esto es prácticamente una invitación a que entidades malignas, entren a tu casa y hagan cosas malas, que van desde lo menos trágico, como que se llevan toda tu buena suerte, y por ende pases a tener muy mala suerte, o cosas peores como meterte el susto de tu vida, o comenzar a vivir en tu casa, provocando ruidos extraños y llevando a la locura a toda la familia. Más o menos. Pues mi padre siempre me dice que no se deben dejar las ventanas abiertas, más que nada ya que se mete el frío y te puedes enfermar. Pero es que hay días en los que hace mucho calor y necesitas un poco de ventilación. Por otra parte, dejando de lado las supersticiones, se recomienda dejar la ventana abierta, ya que así hay mejor ventilación, y los olores y sudores no se quedan en la habitación. Aunque bueno, en nuestros países latinoamericanos, si dejan las ventanas abiertas de noche, muy probablemente al levantarte veas que toda tu casa fue saqueada sin tú darte cuenta. Nunca dejes una silla cerca de donde duermes. En este caso, de igual forma las abuelas comentan que no debes dejar sillas cerca de donde duermes, y mucho menos que estén completamente vacías, ya que esto es básicamente una llamada a los espíritus malignos para que se sienten ahí a observarte mientras duermes. Y es que existen muchos testimonios de gente que pasó por esto, viendo siluetas y figuras extrañas en mitad de la noche sentadas en una silla frente a su cama. Particularmente esto me pasó una vez, ya que enfrente de mi cama tengo un pequeño escritorio y una silla. Pues una noche me desperté, y en la silla podía ver una extraña figura sentada. A principio me saqué de onda, pero al prender la luz me percaté que se trataba de un montón de ropa arrombada que en la oscuridad parecía una sombra extraña. Y creo que esto de ver a seres no deseados en las sillas también puede deberse a una parálisis del sueño. Ya que por alguna razón siempre te imaginas a alguien en frente de ti durante esos momentos. Soñar con hoyos en el piso. Aquí volvemos a diferentes interpretaciones, como por ejemplo, se dice que soñar con hoyos en el suelo representa aspectos escondidos de tu vida que no conoces, además de correr peligro que te critiquen y tu reputación se vea afectada. Que bueno, hago videos para Youtube, así que mi reputación no puede estar más por los suelos. También puede representar que sientas un vacío por dentro. Por otra parte, se interpreta como que hay que tener cuidado con las personas a tu alrededor, ya que no todas son confiables y posiblemente algunas estén pensando en apuñalarte en las costillas. No literalmente. O quien sabe, no sé con qué clase de gente se junten ustedes. También mucha gente dice que esto significa que es una trampa donde puedes caer o cometer un error. Nunca dejes abierto un espejo donde duermes. Hay antiguas leyendas donde se dice que los espejos son armas de doble filo, por lo que hay que tener cuidado de donde se colocan en la casa. Uno de estos lugares son nuestras habitaciones, ya que se supone que no es bueno reflejarse en un espejo mientras se duerme. Ya que algunas tradiciones chinas dicen que nuestra energía vital, o como también se conoce, el ki, o el chakra, que es lo mismo, estará toda la noche rebotando entre el espejo y tú, lo que hace que no descansemos bien. Sí, pero para quien no le importe todo eso de las energías místicas, también se comenta que los espejos funcionan como una especie de portales al inframundo o como puertas para dejar entrar entidades oscuras y peligrosas a nuestro plano dimensional. Y sumado a que estamos desprotegidos mientras dormimos, esto se vuelve más peligroso e incluso estos casos pueden acabar en exorcismo. Así que lo más recomendable es cubrir el espejo mientras duermes, ya que no debe ser muy agradable despertarte en mitad de la noche y darte cuenta de que tu reflejo te observa fijamente. No cenar en la oscuridad. Debo decir que con respecto a esto no tengo mucha idea de qué puede significar, y la verdad tampoco encontré algo conciso. Pero se dice que lo recomendable es no cenar con la luz apagada, ya que así pueden tener una cena alta en carbohidratos y grasas que te hagan subir de peso, y al no haber luz, no eres consciente de la porción que ingieres, al igual que si cenas en la calle con poca luz. En pocas palabras, lo que encontré respecto a cenar con la luz apagada es más que nada centrado en los posibles problemas de salud que conlleva. Aunque no lo sé, ya que si hablamos de supersticiones automáticamente pensamos en cosas paranormales o de miedo. Bueno, que para algunas personas el subir de peso es motivo de miedo. Por mi parte no, ya que siempre he sido delgado y muy difícilmente subo de peso. En todo caso, si alguien sabe alguna otra cosa un poco más demoníaca respecto a este punto, lo puede dejar en los comentarios. O quizás puede que al no haber luz, los nunca faltantes espíritus lo consideren como una invitación a cenar contigo, y en lugar de comer tus alimentos, terminen devorándose tu alma. No jugar baraja de noche. Supongo que me voy despidiendo, ya que la mayoría de veces que he jugado baraja ha sido de noche. Al parecer por todo lo que he hecho tendré una muerte horrible. Pero no hay problema, la verdad no espero nada menos. Y es que según la Biblia, los juegos de azar, donde entra la baraja se considera como un pecado grave, que fue lo que hizo el pueblo de Israel, abandonando a Jehová y comenzando días de juegos de azar y mujerzuelas. Lo que causó la ira de Dios, por lo que su espada sería quien obligara a arrodillarse a todo el pueblo para ser decapitados. Esto viene ya que Jehová considera como algo malo confiar en la suerte y la fortuna en los juegos. Así que estamos ante esa frase de que los juegos son del diablo. Y sumado a que es en la noche, pues al parecer se interpreta como si estuvieras directamente jugando con Lucifer o uno de esos demonios tochos. Además de que se comenta que jugadores de baraja y juegos de azar han terminado por perder una fortuna en estos juegos, que bueno, es lo que tienen los juegos de azar. No dejar cuchillos afuera de noche. La cosa se pone peor si dejas cuchillos afuera de tu casa y además la ventana abierta, ya que se la estás poniendo fácil a cualquiera para que te apuñalen. Y es que hay creencias de que en la noche se pasean seres misteriosos, que en caso de que se apoderen de un cuchillo, será una consecuencia fatal para los habitantes de la casa. También se dice que un cuchillo dejado afuera puede provocar insomnio y sueños inquietos. Por otra parte, se mencionan seres que son pacíficos, pero que no les gusta el desorden, por lo que al ver un cuchillo afuera donde no debería estar, se ofenderá mucho. Por lo que en cualquier caso, lo mejor es no dejar cuchillos tirados por ahí, y por si acaso, cerrar bien la puerta. Así que lo mejor será que vayas a revisar bien que dejas afuera de tu casa, ya que en el peor de los casos alguien podría estar observándote afuera de tu ventana. Y hasta aquí llegamos con la primera parte del iceberg. Algo negativo de hacer este tipo de videos hablando de cosas paranormales, es que al final termino escuchando sonidos extraños en mi casa. Quizás debería lavar los trastes sucios y puede que se acaben, pero al parecer prefiero traer nuevos videos antes que hacer las tareas del hogar. En cualquier caso, la segunda parte llegará muy pronto, y como siempre, ahí vendrán las supersticiones más extrañas y peligrosas. Así que si pude entretenerlos aunque sea un momento, me haría muy feliz que dejaran su like, una suscripción en caso de no estarlo ya, y también pueden compartir el video. Y ahora si me disculpan, debo irme ya que me estoy cortando las uñas. Qué raro, ¿quién tocaría mi puerta a estas horas?